¡Muy buenas a todos! Aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y esta vez estamos en Juego de Cartas Pokémon Online y esta vez vamos a retar a este amigo que tenemos aquí, sin límites, baraja del canal, vale, le retamos, es un suscriptor y esperemos que nos salga bien esta partidita, a ver quién gana, le deseo lo mejor para él, por favor espera mientras tu rival lanza una moneda para ver quién sale antes Vamos para allá Comienza del juego ¡Cara! Por favor, turno de tu rival Vale, Tepic por aquí, he tenido una increíble suerte Vale Hecho Son las únicas cartas que tengo ¡Dios mío! ¡100! ¡Buah! Gaia de X ¡Cascro Dentado! Vale Bueno, está potenciando su pokémon Y tengo lo de Llama Y vamos con llama Buah Me he quedado con 20 puntos de salud Este con uno no puedo hacer nada Tiene 90 Este cuanto lo hacía Vale Le voy a intentar meter fuego y Y planta Y planta La leche Esto no es buena suerte Es la peor suerte que he podido tener Vamos a ponerle Acabamos turno He tenido mala suerte Hay que decirlo todo Le tocó esa carta O ya la tenía Bellsprout Bonita carta Que le metió 70 Hidropulso Vale Acabemos turno Porque le voy a meter una de fuego A este directamente A ver Weapon Bell No está mal Este set De evolución 60 Me quedan 10 puntos de salud Vale Le voy a meter uno de fuego a este Es que este ya está muerto Aunque hubiera metido uno de fuego El Pokémon está muerto El Pokémon está muerto Ven usaré X Uh 60 Fuera Y... Vale Metemos a Fibas Vale Le voy a meter Uno de planta a este Y va a hacer Hidropulso No volverá a mostrar Que deja dormido a este Pokémon Me ha quitado Bastante Ah no No se queda dormido Estas dos cartas de energía básica Vale, vale, vale Ah Energía Energía doble por dos Uff A ver Mood Keep Es que nada Hidropulso Vale, vale, vale Me quedan 40 puntos de salud Cruz Nada, cara Está muerto este Pokémon Es que no he vuelto a hacer una baraja Y tendría que hacer otra Ala Ya tiene 90 Otra vez Tu... Menos 20 Y se pilla 2 Vale Pokémon con... Como tu Pokémon activo Cualquier está muerto Así que Este mismo Necesito una energía agua Nada Acabemos turno Y estoy Acabadísimo Vale 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 No puedo hacer nada Directamente Le estoy poniendo para que sea mejor Pero... Estoy muerto directamente Esto me ataca ahora Y... Muertísimo Perdí Vale Y... Bueno Es que me han tocado Mmm... Malitas cartas Vale Voy A retarlo A otra partida Con esta Pero es que se hizo bastante Así, así Se hizo normalita Bueno Normalita Que se hizo... El peor De lo que pensaba Eh... Cara Pensé que me iban a tocar mejores cartas Porque tengo muchas, muchas cartas ¿Quieres empezar tú? Si eliges o no Tu rival empieza a dar Torno de tu rival Cago en Tengo... Un Pokémon Potente Ahí va Ay, pero que hago Que hago Que me confundo a veces Vale ¿Qué ogre es bueno Si lo sabes jugar bien? Yo en ciertos momentos Si me tocan buenas cartas Buenas cartas de energía Si me tocan dos seguidas Pues... Lo sé jugar bastante bien ¿Qué me tiene aquí? Meloeta Dios Mito Y le he metido una energía Normal Que hace Psíquico Hace 20 puntos de llamas Por cada energía unida Acabemos turno Perfecto Por ahora podría hacer el hidrópolis Pulso Los ataques de Pokémon Tanto tuyo Cuesta Menos Vale Entonces ya podría hacerlo Venga Látigo Cepa Le quedan 80 Este lo tiene como Por support Creo Roba 3 cartas Vale Yo creo que esta partida Se puede hacer Mucho más interesante Unió las 3 cartas Unió las 3 cartas Mi turno Otro de agua Látigo Cepa Le queda un 60 El está mejorando A Meloeta Para En cuanto pueda Sacarlo A combatir Le ha metido Energía psíquica Saca A Silveon Estaba visto Si no No hubiera sacado A Silveon Y bien Potencia de fuego Potencia Vale Vamos a meter Una potencia De fuego A este Y seguimos Haciendo Látigo Cepa Que le quedan 40 puntos De salud Silveon Sería un pokémon Que tendría En mi equipo En una serie De pokémon Vale Metemos otro Aquí Látigo Cepa Tiene 80 puntos De salud Esto restaura 60 Vale Vale No tengo energía Látigo Cepa Vale Escojo este Perfecto Me ha sacado A Silveon No me importa Que me haya sacado A Silveon Aunque si Echo Volt Vale Pig Knight 30 De salud 90 50 No Este restaura 60 Quisiera guardarlo Para este Vale Le puedo quitar 20 Y después Sacará Pero no Quiero guardármelo Para Meloeta Entonces Látigo Cepa Turno de mi rival 70 Se queda Tenía que haber Sacado Tenía que haber Utilizado la superpación Sí o sí Porque Le quitaba otros 40 Le dejaba con 30 Lo hice mal Ahí 100 Sacrificio Este Evolucionamos Sacamos la superbal Y a quien Vamos a sacar Pues Podemos Sacar Moose Keep Pero no Sacamos ahí Malicioso Paralizado Me viene De perlas Acaso Que tenga Algo Para quitar La parálisis Vale Otro De agua Podría Tirar Con este Pero No Vamos a Evolucionar Al máximo A este Pokémon Le pongo Tres Y que Haga Otro Malicioso Si sale Cara Perfecto Ahora estoy Jugando a la Defensiva Para mejorar A este Intentar Mejorar A Emboar Porque con Llamarada Revienta Ah Igual Me lo mata 100 Me la Podría Jugar Con este Y creo Que me La voy A jugar Moose Keep Hidropulso Perfectísimo Tiene Tiene Un Adrudigon 60 Ultraval ¿Qué irá Hacer Una Energía Fuego Que me Den Para Aquí Para Este Perfecto Aunque Este Es Bastante Potente A ver Pasaturno Que tengo Ya Ganas De De Seguir De Diorsa Muy Bonito Golpes Furial Este ataque Hace 10 Puntos De Doño Por Ah No No se despertó Otro Aquí Hidropulso Cruz Perfecto Le queda Un toque Un único toque Y me lo cargaría Ursharain Potente Muy Potente Vale Y Hidropulso Este Pokémon Fuera Posiblemente Me saque a Meloeta Y tengo Potencia De Fuego Te Estaba Guardando Lo mejor Para el Final Amiga Ecoboz Puede Hacerme Mucho Daño Pero Mucho 90 De Daño Habéis Visto Vamos Aquí El de Fuego Se lo Meto Para Este Super Potion Este Ah Que Me Quita Uno Perfecto Cruz Por favor Ahora Que Me Venía La Buena Suerte Es que Puse La Potencia De De Fuego Ahí Tenía Que Haber Hecho Otra Cosa Antes Me Hace 50 De Daño Me Quedan 100 Otro Moose Keep Venga 20 De 20 De 20 Encima Cae En cara Siempre Ahora La buena Suerte Se me Está Marchando Tiene 20 De Salud ¿Cómo? Daño Aumentado I'm Flipping Y se Tiene Que Coger Dos Voy Con Este Con Suerte Me Toca Uno De Uy Que Suerte Que Suerte Que Suerte Venga Cara ¿Cómo Es Que Toca Siempre Que Necesito Suerte Toca Lo Malo Es Que Eso Es Cuestión De Suerte Que Te Toque Ese Punto Y Meloeta No es X Vale Pero Vale Aquí tiene Algún X Ninguno Pero Igual La Última Evolución De Este Si La Tiene Daño Aumentado He Dejado Con 30 Puntos De Salud Y Con Suerte Venga 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 Ahora La leche Del Cordero 3 A 1 60 Este De Aquí Descarta Una Energía Unida A Uno De Los Pokémon De Tu Rival Mínimo 30 De Daño Cawin Debilidad Su Ah vale Vale Se coge Dos Cartas Esta partida Está siendo Más Interesante Que la Anterior Que la Anterior Partí Bastante Fácil Fuego Fuego Helado No se Lo voy A poner Si no Vamos A ponérselo A este Y Falle Falle Venga La suerte Venga Venga Falle Que busque Más Que no Me ataque Por favor Curlia Si tiene Garder Voy No Tiene Agallade Que es Diferente Me Cachis Arrumaco Tengo Nomás Una Oportunidad Y Es Que no Me han Tocado Cosas Buenas Para Emboar Que me Toque Una Energía Snivy Para Que Quiero Yo Un Snivy Acabar Turno Tiene 90 Pero Es Que Podría Reventar A Este Pokémon Vale Cuerda Huida A quien Saco A Emboar Y Este Saca A Ursaraing Y Va A Atacarme Vale Super Val Hecho Y No Puedo Poner Lo Que Es Lo Más Gracioso Hemos Perdido Pero Hemos Perdido De Una Forma Muy Épica Ha Jugado Bastante Bien Yo He Intentado Hacer Lo Que He Podido Saca Un Ultra Val O Gaya De X Fuera Fuerza Aumentada What Hemos sido Derrotados Pero No importa Porque Ha sido Bastante Guay Estas Partidas Con Este Suscriptor Y Chicos Espero Que Este Vídeo Os Haya Gustado Darle A Like A Favoritos Y Todo Lo Demás Y Venga Un Saludo Y Hasta La Próxima Adiós Que A L A Y A 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 B A A A Gracias por ver el video.